Hoy vuelvo a la carga con otra build, sí, Dengain para la Echi que está mega OP esta temporada y es una que ostenta con el lugar de la mejor tier S. La temporada pasada ya fue una tremenda animalada y si bien nerfearon la mecánica para ser totalmente inmortal, sigue siendo muy pero muy fuerte. Hoy les traigo la build de descarga Igna, el sí, la habilidad básica, esa que normalmente ponemos para avanzar en el árbol o para encantamiento. Esta build usa unos guantes únicos llamados tejellamas, que convierten la habilidad básica descarga Igna en una herramienta letal, especialmente contra jefes, donde realmente se destaca. Sin embargo, debido a cómo funciona este objeto, la build puede sentirse un poco torpe o incómoda. Básicamente primero tenemos que usar muro de fuego y luego disparar descarga Igna a través del muro, esperando que los enemigos mueran por el daño en el tiempo. El daño se dispara si logramos golpear al mismo enemigo con los tres proyectiles de descarga Igna justo después de que se dividen. Esto significa que la build está más orientada a single target, ya que aunque los proyectiles de descarga Igna pueden golpear a varios enemigos, no vas a aprovechar todo el potencial de la habilidad como mencioné. Por eso, esta build está diseñada para farmear jefes como si fueran un enemigo más y avanzar con cautela en el pozo en niveles altos. Para hacer speed farming, sinceramente hay opciones mejores, aunque es viable, especialmente si usamos la vestidura del infinito para agrupar a los enemigos. Pero bueno, cada build tiene lo suyo y algunas son mejores para farmear rápido, otras para vocear. Tengan en cuenta que es una build muy específica y que necesita ciertos objetos para funcionar como se debe. Y ahora sí, antes de arrancar con el video, acuérdense que estoy en la plataforma de Kik. Pueden ir ahí, me van a encontrar toda esta semana streameando de 12 a 15 horas, así que se pueden ir a sacar todas las dudas, lo que quieran, ir a pasarla bien e irme a darme una mano para seguir creciendo la plataforma de Kik. Y entre otras cosas, acuérdense de activar la campanita y suscribirse al canal, que me van a estar ayudando un montón y falta cada vez menos para los 30.000 suscriptores. Ahora sí, arranquemos. Es curioso, pero acá comienza todo con Descarga Ignea. La habilidad que hará todo el daño que necesitamos y más gracias al combo del Tejellamas con el Muro de Fuego. Básicamente, cuando usemos Descarga Ignea sobre Muro de Fuego, Descarga Ignea se va a dividir en tres proyectiles, cada uno que puede infligir hasta un 100% más de daño. Les voy a dejar en pantalla cómo tienen que distribuir todos los puntos. Y ahora saltamos directamente a las habilidades defensivas. Como de costumbre, vamos a llevar un par de estas habilidades tan útiles. Primero que nada, vamos a llevar nuestra habilidad de movilidad por excelencia, que es telestransportar. La segunda habilidad defensiva va a ser Armadura Glacial. Una gran habilidad defensiva para no morir en cada oportunidad. Además, nos va a dar una excelente y bienvenida regeneración de maná. Otra habilidad que nos va a ayudar mucho son las Cuchillas Gélidas. Una habilidad de conjuración que nos va a dar grandes beneficios, como la reducción de coldom a todas las habilidades. Algo que no creo que haga falta aclarar el por qué es tan bueno que esto suceda. Y ahora es el turno de una habilidad realmente importante para que todo esto funcione, que es Muro de Fuego. Ya les comenté antes cómo funciona la interacción entre Descarga Iña y Muro de Fuego gracias a los guantes. Así que es importantísimo tener esta habilidad. En cuanto a habilidad definitiva, no vamos a usar definitiva en esta habil, no la requiere. Y sí la que vamos a usar en esta habil es la pasiva clave Combustión, la cual hace que nuestros efectos de quemadura inflijan un 20% más de daño y un 4% adicional por cada fuente única de quemadura que vamos a aplicar al enemigo. En cuanto a los encantamientos que vamos a usar, va a ser Telestransportar y Cuchillas Gélidas. Y ahora mismo en pantalla, les voy a dejar todas las pasivas que vamos a necesitar con sus respectivos puntitos. En cuanto a los únicos, los mejores que vamos a necesitar va a ser en el casco Arlequín. En el pecho vamos a llevar vestidura del infinito. Los guantes, por supuesto, deje llamas para que todo esto funcione. En el primer arma, fragmento de Beratiel. En el primer anillo vamos a llevar bucle iridicente de Tal Rayá. Y en el segundo anillo, anillo del cielo sin estrellas. En cuanto a los aspectos, en los pantalones vamos a llevar aspectos de poder. En las botas, aspectos de ataques conmocionantes. En el arma vamos a llevar el aspecto de la salida de la luna. Y en el amuleto, aspecto o liaje de tormenta. En cuanto a las gemas, en el arma vamos a llevar topacio para aumentar nuestro daño crítico contra enemigos vulnerables. En la armadura, vamos a llevar rubí para tener una mayor cantidad de vida y supervivencia. En la joyería, si tenemos capeada las resistencias, vamos a poder usar los cráneos. Si no, vamos a usar las gemas necesarias para capear las resistencias con diamantes. Y como siempre, les voy a dejar el link a la build que incluye todo lo que vimos hasta ahora, más los tableros Paragon con todos los puntos y glifos. Ahora les voy a dejar la orden de progresión por los tableros de Paragon al tener todos los puntos. En el tablero inicial, vamos a llevar el glifo de Elementalista. En el tablero Instinto Ardiente, llevamos el glifo Táctico. En el tablero Maestro de Encantamiento, vamos a llevar el glifo Reforzado. En el tablero Destino Frígido, vamos a llevar el glifo de Descarga. En el tablero Calor Abrasador, vamos a llevar el glifo Pirómano. En el tablero Conducto Constante, vamos a llevar el glifo de Hazaña. Y por último, en el tablero Sobrecarga Estática, vamos a llevar el glifo de Destrucción. Acuérdense que van a tener el link de la bill en la descripción del video y anclado como primer comentario. Y por último, les voy a recomendar que tengan todos los objetos y aspectos para transicionar a esta bill para que realmente puedas disfrutarla y no pasarla mal. Entre otras cosas, además, les voy a recomendar alcanzar estas estadísticas para poder optimizar la bill. 100% de probabilidad de lanzar proyectil de fuego dos veces, probabilidad de congelar al golpear, 25 niveles o más de descarga ignia, 30% más de probabilidad de ser vulnerable al enemigo, 10 o más de maná por segundo en las botas, 2 tiradas de generación de maná o reducción de coste, 50% más de reducción de cooldowns, 9.230 de armadura para poder capear. Acuérdense que la armadura capea a 9.230 y 70% de resistencias para capear lo defensivo y 15.000 o más de vida. Esto es importantísimo, la vida va a ser mega, mega importante. Y por último, quiero que me dejen en los comentarios si están usando esta bill o cuál es la bill que ustedes quieran que suba la próxima vez. Lo voy a leer en los comentarios y quiero que me digan cómo van con esta temporada. Entre otras cosas, acuérdense de suscribirse al canal, activar la campanita, acuérdense que tenemos nuestra página web Gamer4Life, donde van a encontrar todas las noticias de MMOs, RPGs y otros títulos también. Muchas gracias a todos por el apoyo y acuérdense que también estoy en la plataforma de Kik, que voy a estar streameando toda la semana un montón de horas y entre otras cosas me van a apoyar un montón. Y ahora sí, los dejo y los veo en el próximo video. Gracias.